¡Que come el parche! ¡Pongan atención! ¡Por emoción y pasión! ¡Por ejemergúrese el pantalón! ¡Chunga Juan Fernando Quintero! Vea pues, los que clasificaron a Colombia al campeonato del mundo van para Catar. Llamó el técnico de la selección nacional un total de qué? De 21 futbolistas. No, sí, 21 futbolistas. Llamó el técnico Néstor Lorenzo para representar a Colombia en el campeonato del mundo de Catar. No, en el campeonato. A ver, James, rompela en Catar. A ver, Falcao, a romperla en Catar. Ahora, ya me hubiera gustado estar diciendo esto de verdad. Arranco así también para meterle un poquito de picante, porque aquí estoy viendo un montón que no lo hicieron bien, porque no lo hicieron bien. Durante las eliminatorias a Catar 2022 lo hicieron muy mal, pero muy mal. Hicieron todo lo posible y hasta lo imposible para que Colombia quedara por fuera del Mundial. Lo posible y lo imposible. Y bueno, lo lograron. Colombia quedó finalmente fuera de la Copa del Mundo. Y los han llamado para un partido que se va a jugar el 19 de noviembre en los Estados Unidos a las 8 de la noche hora de Colombia. Ante la selección de Paraguay que tampoco ha clasificado. Entonces, arranqué así para meterle un poquito de picante, porque yo creo que estos muchachos, pues creo yo, ¿no? Pienso. Deben estar con la espinita aquí, ¿cierto? Con la espinita aquí. Vea, hacemos una convocatoria en Estados Unidos para jugar un partido amistoso. En vez de estar preparándonos para viajar a Catar. Yo creo que les debe doler, ¿cierto? Creo yo o no. Ah, si no les duele, ahí sí, pues chao, apague y vámonos. A los que fueron naturalmente responsables, porque ¿qué le vamos a echar la culpa a Carrascal? Si ese muchacho no lo llamaron por ahí, no tiene nada que ver. ¿O qué le vamos a echar la culpa a José Luis Chunga? No, el Chunga qué. O a la Ceba Gómez. O al Santi Moreno. No, no, no. Pero Barrios, Borré, Quintero estuvo por ahí. Mojica, Alucumí lo llamaron. Lerma, James, Fabra, Falcao. Davinson, Ospina, Muñoz, Cuesta, sí, si estuvieron ahí, fueron responsables de esa eliminación terrible y fea del equipo colombiano. Pero bueno, ustedes saben que yo he venido hablando aquí de borrón y cuenta nueva. Hay que meterle a esto borrón y cuenta nueva. Hay que utilizar la palabra, perdón, sí, utilicemos esa palabra, perdón, o no esa palabra, más bien la expresión borrón y cuenta nueva, listo. Lo pasado pisao, ya está, lo pasado pisao, ya está. Nos toca ver el Mundial por TV, una lástima, una pena. Pues en estos días estamos viendo que sale la lista de la Argentina, la lista de Brasil, cómo celebran los brasileños, sus familias, la gente con la expectativa, ¿cierto? Todo el mundo preparándose en Argentina, en Brasil, en Ecuador, para el Mundial, en otros países. Dice, y nosotros pues toca ir a jugar a Estados Unidos, un amistoso de solteros contra casados ante otro equipo perdedor en esta eliminatoria como la selección de fútbol de Paraguay. Y bueno, ya está, nos tocó, listo, que eso nos sirva, eso sí, que eso nos sirva para, primero, ir con los dientes apretados la próxima vez. Segundo, dejarlo todo y hacer lo posible y lo imposible por clasificar, no por quedar eliminados, porque, que sí que es cierto que hay que aprender, hay que aprender. Sí, listo, no nos vamos a poner a recordar el pasado, lo pasado es pisado, el perdón es fundamental en la vida, en la sociedad, ya está, listo, ya está, todo lo que usted quiera. Bacán, vamos con esa, yo me apunto a esa y lo he venido diciendo acá, pero hay que aprender muchachos, hay que aprender, no vayan a salir con las mismas en este camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026, ¿no? Hay que aprender, hay que evolucionar, hay que hacerme a culpa, reflexionar y decir, bueno, esto no estuvo bien, esto tampoco, esto tampoco, entonces vamos a hacer esto y esto, lo posible y lo imposible para clasificar, para clasificar, no para quedar eliminados, porque hicieron lo posible y lo imposible para quedar por fuera, y quedaron por fuera porque la vida premia, la vida no se queda con nada, y la vida le da a cada quien lo que cada quien se busca y se merece. Bien, pero entonces ojalá realmente estar por fuera de la Copa del Mundo, no participar de este gran evento, le dé a todos estos muchachos conciencia, conciencia, es fundamental. Bueno, llamó entonces a Carlos Cuesta, Daniel, a ver, yo aquí, en esta nómina, ¿qué objeción hay? Carlos Cuesta bien, Daniel Muñoz bien, Ospina bien, Davinson Sánchez bien, Baloyes bien, Atuesta bien, Falcao bien, Fabra, Fabra, bueno, listo, está bien. Es del riñón del técnico, ¿no? James Rodríguez bien, ahora sí, ahora sí que discutimos de James Rodríguez, no le podemos discutir nada, el tipo está jugando y está jugando con continuidad y está rindiendo, teniendo buenos performance. ¿Se da cuenta a Néstor Lorenzo cómo son las cosas de fáciles, de lógicas y de elementales? Lo llamaste cuando llevaba seis meses sin jugar, una vergüenza, una vergüenza, pelaste el cobre, porque peló el cobre el técnico de la Selección Colombia, metió una macana recién llegado. Ahora, está bien que lo llame, perfecto, ¿qué le vamos a discutir? Le vamos a discutir, incluso, hasta está bien que lo ponga de titular ante Paraguay, porque el tipo viene jugando con continuidad, ya creo que lleva cinco o seis partidos seguidos, y eso es muy bueno, empezando por él y para él, y viene rindiendo también en Olimpiakos. Entonces, bien, no somos necios para discutir cosas que no son, porque cuando las cosas no son, hay que decirlas, ¿por qué hay que decirlas? Ahora, el viejo está rindiendo, está bien llamado, no se le discute eso al técnico. Jefferson Lerma, bien, John Arias, fenomenal, hace rato lo merecía, John Hader Durán, bien, John Lucumí, bien, Johan Mojica, bien, Jorge Carrascal, bien, Chunga, bien, Juanfer Quintero. Ojalá aprovechen estas oportunidades, esto muy bien, les están dando una oportunidad de reivindicarse consigo mismo primero, porque yo creo que cuando uno no hace las cosas bien, uno queda con la amargura, más allá de que el país sufre porque Colombia no está en el Mundial y todo lo que usted quiera, el comercio y la gente y todo lo que usted quiera, pero el que primero se debe tocar es el futbolista, oiga, yo no hice la vaina bien y no me vengan a decir que es que la hicieron bien porque ahí sí sería pues el colmo, ¿no? Tras de cotudo y con papera, la de becas y dices que no, que la culpa fue de otros, miras para otro lado y no, ahí tienes que mirarte a ti mismo, a ti mismo, ¿no? Que el que primero debe ser así, ese es el deber ser, el que primero debe estar tocado es el futbolista, que estuvo ahí en ese proceso, durante ese tiempo y que no pudo conseguir el objetivo, por X o Y razón, ese debe estar tocado. Entonces, es el primero que debe estar tocado. Bien, Juanfer Quintero, ahí, y que vean esto como una oportunidad, de resarcirse, de sacudirse, de lavarse la cara, de lavarse la cara, con ellos mismos primero, con ellos mismos. Bien, Juanfer Quintero, bien, Rafael Santos Borré, Santiago Moreno, bien, el Ceba Gómez, muy bien, que lo hayan llamado, Nacional no está jugando finales y ese es un jugador de la Liga Colombiana que merece una convocatoria, un llamado, y Wilmar Barrios. Sí, no se discute ninguno, hay un signo de interrogación, para Juanfer Quintero, aunque terminó jugando con el River, y para Fabra, que a mí sí me parece que el nivel no es, pues, mucha cosa, ¿no? Pero, bueno, signos de interrogación para ellos. De resto, bien, 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 la convocatoria y James y toda la cuestión, bien, listo. A ver, ¿quiénes no están que estuvieron la vez pasada? Para ir también perfilando al técnico. Ginás, ah, bueno, pero Ginás está jugando con millonarios en las finales. Cuadrado, vea, Cuadrado no está aquí. ¿Será que la Juventus no lo dejó o que habrá pasado? Como eso no lo explican, como estos técnicos se escudan. Este es de la escuela de Peckerman, ¿no? Se escudan en que no hablan con nadie para no dar explicaciones. Una vergüenza, deberías darle pena. Ah, yo escucho a ese tita en Brasil. ¿Qué me iba a decir, Heredia? ¿Qué me estaba diciendo? Ah, ya, sí. Yo escucho a ese tita en Brasil. Yo escucho a tita en Brasil. Y el tipo dice, de lo que primero habla es de la transparencia en la comunicación. Con la prensa y por ende con los fans. Entonces el tipo explica el por qué y da ruedas de prensa y va a los medios de comunicación. Y habla y tal, y tal. Bien, transparencia. Y explica y lleva incluso a sus asesores ahí para que también hablen y expliquen cosas a los medios de comunicación. Una maravilla, una berraquera. O sea, yo pues, gracias a Dios entiendo ahí el portugués. Entonces, pues, me pateo todo eso y veo esos procesos tan transparentes. Aquí no, aquí se excusan o se escudan en que no, no hablamos, pero para no dar explicaciones. Esa era la de Peckerman. Y este señor va por lo mismo, ¿ah? Va por lo mismo, se escudan. Entonces, no, no explican. No explican. Y sería bueno que explicaran para que la gente no especulara porque ellos son los que tienen la información. A nosotros, yo no voy a llamar allá al técnico de la Juventus porque no me, no, ni me contesta el teléfono a preguntarle por qué cuadrado no viene. Y menos a cuadrado porque ni responde el teléfono. Entonces, yo no pierdo el tiempo, ¿ah? Pero eso sí deberían, en una rueda de prensa, explicarlo el técnico. Debería explicar por qué no está cuadrado, porque es jugador veterano de selección y ha estado allí. ¿Por qué no está Vargas? De Ginás, pues, uno sí entiende que está en la final del fútbol colombiano. De Díaz, pues, uno entiende que está lesionado. De Sinisterra, pues, uno sabe que está lesionado. ¿Por qué no está Yacer Asprilla? Si jugó ahorita con su club en Inglaterna. Alzate, bueno, Alzate no tuvo una buena presentación cuando lo llamaron. Pero sí sería bueno que se explicara y que no se escudaran en eso de no, no hablamos, no estamos, no entregamos exclusivas a los medios de comunicación. Como si una exclusiva con el técnico Néstor Lorenzo le diera a uno un millón de dólares, mamita querida. No, es que de verdad hay unas cosas que, pero sí sería bueno que se explicara unos casos del por qué, pues, hay algunos jugadores que no han sido llamados. De los nuevos, yo veo que a toda esta, a mí a toda esta me gusta como interior. Arias me gusta también como interior. De pronto la vez pasada no estuvieron por cuestiones de visa o alguna cosa. Santi Moreno es muy bueno por dentro también, picante. Así el estilo que el técnico quiere. Jugadores de delgados, livianos, que sean rápidos, gambeteadores por dentro. Pero, en fin, bueno, y les voy a dar una nómina, les voy a tirar una nómina para enfrentar a Paraguay a nombre de Juan Fútbol. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque, pues, a ver, yo no me voy a poner aquí a criticarle la nómina al señor, no, porque es la que es. Pues, ahí yo lo que les digo, Quintero, este otro muchacho, Favre, pero bueno, ¿qué hacemos? Son dos. Listo. De resto, pues, tienen el like, ¿no? Según mi opinión, opinen ustedes, los quiero leer para ustedes. ¿Quién no debe estar ahí? ¿Quién debe estar ahí? ¿Quién se ha ganado el estar ahí? ¿Quién no debe estar ahí? ¿Quién debería estar ahí? Reemplazando a quién. Opinen, porque los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Y les voy a tirar esta nómina, a ver, para enfrentar a Paraguay de entrada, de entrada. Con Juan Fútbol, la app que es solamente para futboleros. Entonces, descargue la fácil, rápido, gratis y seguro. Sí, fácil, rápido, gratis y seguro. Les repito, fácil, rápido, gratis y seguro. Descargue Juan Fútbol, Juan Fútbol, la app número uno del fútbol mundial. Viene la Copa del Mundo de Qatar, mamita querida. Y viene con todo. Es la app que usted necesita para los goles, los resúmenes, los partidos, los horarios, las nóminas, las formaciones, las novedades, por menores e incidencias. Es la app del mundial, Juan Fútbol, de Qatar 2022. Descarguela gratis a través del código QR que ven ahí en pantalla. Escanean, descargan o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Pinchan y descargan. Sí, Juan Fútbol, Juan Fútbol, la app que es solamente para futboleros. Y de paso, nos da una mano y nos ayuda para que Juan Fútbol siga patrocinando los contenidos de este canal. Entre más usted la descargue, más nos patrocinan los contenidos de este canal. Juan Fútbol, el partner number one del parche del fútbol. Ayúdenos, descárguela. Bien. A ver, una nómina. Hacia mano alzada. Tire su nómina para enfrentar a Paraguay. Yo les tiro la mía, vea. Ospina en puerta. Daniel Muñoz lateral derecho. Carlos Cuesta y Davinson Sánchez, la pareja de centrales. Y Johan Mojica por la izquierda. En la mitad de la cancha, Lerma o Barrios. No Lerma y Barrios, no. Lerma o Barrios. Barrios o Lerma, uno de los dos. En el medio centro. Acompañados por Carrascal y Atuesta. Dos buenos interiores, Carrascal y Atuesta. Atuesta es buen articulador de juego. Me gusta. Un buen media y archiculazón, dirían en Brasil. Atuesta. Por fuera. James. Y Arias. Y en punta borré. No va al cabo. Borré. Borré, 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 borré. Y vea. Ahí estoy metiendo a James en la formación. ¿Por qué? Porque el tipo está jugando y está rindiendo. ¿Sí ve que eso es fácil, Lorenzo? Eso es muy sencillo, hermano. Eso no tiene, pues, no necesité yo jugar una final de la Copa del Mundo como usted. Que, obviamente, respeto su entidad, ¿cierto? Pues, para sacar una conclusión tan elemental como esta. Es que tampoco se necesita, pues, ir a la NASA. No se necesita uno haber estudiado en la NASA fútbol. Además que en la NASA no se estudia fútbol, ¿no? Se estudian otras cosas. Porque tal uno irse a la NASA a estudiar fútbol para saber que hoy James Rodríguez sí cabe en la convocatoria de Colombia e incluso en la formación titular. ¿Por qué? Por su performance y por su continuidad. Eso es elemental. Elemental. Pero hace dos meses cuando lo llamó, o un mes, tipo que no jugaba hace seis meses, que se había olvidado de la actividad, que hasta decían en Qatar que ni quería jugar, etc. Y lo llamas y lo pones de titular. No, no, no. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, opinen ustedes. Ahí les dejo esa. Ahí les dejo esa. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Opinen. Que hablamos así. A calzón quitado. A mucha gente le gusta. A otros no les gusta. Y está bien. No hay ningún problema. Se les quiere de gratis. Un like. Si les ha gustado esta milonga. Y si no, un dislike. Nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, parche. Chao.